Una divina, me tiraron un puñete para confundirme con los aros de cebolla Uy, hola, ya te voy a pagar ¿Quién soy? ¿Quién soy? No, toma puñete Que regrese su player 2 A ver Entre Iwo y Umi es algo que hasta el día de hoy a las Este video como se llama, Iwo y Umi deberían volver a estar juntos, player 1 o player 2 Poguitas sagaces les duele en el alma Un amor de años cuando lo que los unía Creo que la maldita timba trascendió porque antes de la comunidad otera no había Ah, mira, ya, esa es una teoría Ya, mira, mira, mira Esa es una teoría que yo también la he llegado a pensar muchas veces Que puede ser de repente que eso fue lo primero que desencadenó el show Pero no, yo pienso que ha habido cosas mucho más fuertes antes de eso, brother Era solo el amor por los juegos y los animes Dos otakus gamers Llenos de inocencia, enamorados hasta los huesos Y lo único que aún perdura en ellos a pesar de los largos años separados Es el famoso tatuaje de player 1 y player 2 ¿Por qué no llamas a tu player 2? Oye ¿Por qué no llamas a tu player 2? Y la gente era así ¿Por qué no llamas a tu player 2? Tatuajes que marcaría ese amor juvenil Obviamente, eso va, así lo dije pensando Pero lo hice por jodas Todo el mundo podía ver que tan grande era el amor de ambos Lamentablemente los amores juveniles casi nunca duran Por no decir nunca Y lo que hoy los trae en este video es la fama Sí, ahí sí yo estoy en desacuerdo con Invoque Porque a veces los amores juveniles sí duran Si hay gente que desde chibolitos o jóvenes o de 20 años o lo que fuese Han empezado su relación y han terminado juntos Claro, sí puede, sí pasa Mosa canción al Paquitay El primer beso en la sierra es para siempre Porque tú sabes que aquí en la sierra El primer beso es para siempre Comencemos Me prometiste Y me dijiste Comencemos No, 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 ya Me siento, siempre Nos sigo en la actualidad Ha pasado uno de los más grandes desarrollos de personaje Con su última pareja, la gran Olen Ex enamorada que a pesar de haberlo amado Siempre lo molesta Ese huevón es sarcástico, ¿no? Dice A pesar de haberlo amado Y pone la risa de la beba Así huevón De los más grandes desarrollos de personaje Con su última pareja, la gran Olen Ex enamorada que a pesar de Lo que sí, estoy de acuerdo Que me digas La gran Olen Eso sí Haberlo amado Siempre lo molestaba con la famosa Player 2 Desde hace mucho tiempo siempre le gustaba mirar aquellos clips de Iwo y Umi Sin embargo a Iwo esto no le gustaba para nada Luego de terminar la relación Le recordó a Iwo a la famosa Player 2 Ahí sí yo tengo que aclarar algo A mí ni Iwo ni nadie me ha prohibido ver clips ya sea de la Player 2 o lo que fuese O sea, jamás Y siempre he reaccionado Siempre Esto crearía Uno de los mejores temas musicales Creadas en el mundo de Dota 2 Por el famoso Skinny Canción llamada Ya pues, olem Oye, ahí sí estaba bien picada O sea, estaba picada No estaba borracha Porque borracha sí Yo no me acuerdo Y yo me acuerdo Todo lo que he dicho Todo lo que he hecho Todo Sin necesidad de ver clips O sea, no me acuerdo O sea, no es que no me acuerdo Yo me acuerdo Pero sí estaba bien picada Y cuando yo estoy bien picada Hago muecas Hago muecas También hago muecas Y... Y este... Hago así movimientos bien... Bien estúpidos Adivina, adivina Me tiraron un puñete Para cubrirme con los aros y cebollas ¡Uy! ¡Ole ya! ¡Uy! ¡¿Quién soy?! ¡¿Quién soy?! Sinceramente un baje de Peppa Desde aquí la famosa Player 2 haría presencia Pues hace unos días como... Eres muy resentida No soy resentida ¿Por qué dicen que...? No, entonces Si ustedes me dicen resentida Yo nunca más En los chupis con Higo Vuelvo a hablar cosas Es que no pueden confundir El ser resentida Con cierta parte De hablar ya cosas así Ya más a cosas libres Porque ya tenemos confianza Somos maduros Pues, ¿no? Que hablar del resentimiento Acá nadie está resentida Ni resentido por nada Siempre tu lagarto amanerado Está en todas Pues invitó a Umi a un karaoke Y entre una de las canciones Que pedían las goguitas sagaces Estaba la canción que Higo Ha cantado con el corazón en la garganta Más de una vez Canción que le recuerda Aquel amor de la sierra Donde los primeros besos Son para siempre Porque tú sabes Ya No es porque tú sabes Higo, es sol Tiene la sierra El primer beso Es para siempre Umi empieza a cantar Esta preciosa canción Canción representativa De su gran amor Con el ahora llamado Pilotivo O Toro Gaming Pilotivo se entera de esto Y de inmediato Corre a ver el directo Para ver como Umi Canta su canción favorita Una de las goguitas sagaces Lo insulta O el omito que mierda haces Diendo a tu ex En serio Me das pena encima Con el causante De la ruptura De tu relación anterior No te da vergüenza En lo que te convertiste Te lo digo yo Xpeche Sin embargo Pilotivo Sigue mirando el stream De Sideral Y se da cuenta Que nadie está cantando Con la emoción Con la que él lo canta Y eso para él Significa que Chumi Ya no siente nada Por él Saben el ritmo Están cantando Por tratar de cantar Pero no les gusta No saben la canción Ninguno de ellos Porque no saben el ritmo No están cantando Con el ritmo Que él Que la está dedicando Y eso que le Más puñete Y acá no cantas Con sentimientos Que lo que está A ver Acá no está cantando Así huevón El lagarto manerado Pide que por favor Pase el invitado especial Iguobéjar A lo que Umi Temblorosa e incómoda Responde Ya la cagaste Iguo sigue escuchando A Chumi cantar Y decide cantar Junto a ella Juntar sus voces Para que al menos En el universo Se sepa que A pesar de la distancia Sus voces Siguen unidas Y se puede notar Como Pilotivo Canta la canción Con el corazón destrozado Al finalizar la canción Todo podemos notar Como Chumi Tiene un nudo en la garganta Si se la sabe Solo que el nudo En la garganta No la deja cantar Guaguitas Fugavet Nos está salvando El canal Para ser Ya me cansaste Con tu huevada Ya Mi verlos cantar Al mismo tiempo A pesar que no están juntos Me partió el corazón Y no solo a mi Sino que también A tu marido Manteca Pues también Vio el video Y su presión Saltero al instante Pues menciona Que esta pareja Debería volver De una vez por todas Por si no fuera poco Todo esto Hablan sobre los tatuajes De la player 2 Tatuaje que Umi No volvería a hacerse Por ninguna Pero eso Es su opinión Pues amigo Es su opinión Así como hay varios Que les gustaría Que regrese Su pareja Que les puede gustar Lo que fuese Es bien Nadie le tiene Por qué molestar O incomodar Es algo que ya Cuatro años de mi vida Lo he escuchado Lo he visto Lo han reaccionado Lo han dicho Que ya Que lo diga Quinteka O quien sea Es su opinión Es que es así Es su opinión Así como a mí Me gustaría No sé Que regresen Barbie flowers Y Quinteka Algo así Es así pues Otra persona Así está enamorada Nunca más Volverá a hacerse Un tatuaje Sin embargo No se arrepiente De tener ya Este tatuaje De player 2 Ya que para ella Significa demasiado Partiéndome otra vez El corazón En mis pedazos De verdad Ahorita Que ya ha pasado Tiempo ¿No? Se haría un tatuaje Otra vez Con su Sin caso Con ese nadie Así era Para finalizar Umi menciona Que tiene un fetiche Demasiado Algo de lo cual No se siente orgulloso Y para sorpresa De muchos Ella habla De los hombres Uniformados Por fin A los caballos Yo tengo un fetiche Pero yo estoy enferma Yo de verdad Necesito ir a decir ¿Y prefieres no decirlo? No, no Si le voy a decir A ver Yo tengo un fetiche Con los hombres uniformados Pero así por ejemplo Yo veo un hueón Vestido así De la policía Un guatón ¿De la asura? Como de la Yo sabía que me iban a joder Con el Como piloto Así Como ya sabemos Iguo se convirtió En un piloto Por la Player 3 Siendo llamado Actualmente Pilotivo Indirectamente Lo hace para joder Ahora si Para terminar el video Vámonos con una preciosa frase De Dansvega Lujan Carrión Hay almas gemelas Quizás nunca dormirán juntas Sin embargo Siempre Se soñarán Eso es verdad Y almas gemelas Si te gustó el video No olvides suscribirte Y dejarme un rico like Así como también Dejarme tu valioso comentario Yo te voy a dar un like Invoque Dota Si ni siquiera me pones mis créditos No me pones Gracias a Olenguer Por aparecer Por darme show Y por aparecer en mis intros A mi si no me das las gracias ¿No miércoles? Estoy molesta Invoque Dota Estoy bien molesta Salgo siete veces Soy la segunda persona Que sale más en sus videos Y puta No me pone nada Ya superó Le llegué al pincho Tu vida O anfitriona Ya Pero si le llegara al pincho No creo que me mencionara Pues amigo Tranquilo Tranquilo Es Si tú eres fanático De otras cosas De otras personas Está bien No hay ningún problema Yo no te pienso agredir Por lo que tú me digas Pero Si es que alguien supera Simplemente Le da igual Así de simple Pero cuando alguien no supera Siempre ahí Trata de tirar su dardo Y ahí te das cuenta Es falta de comprensión Ya Cuando te mencionó Solo dijo que le gustan Los pilotos Ya Bueno Entonces ya No me debo sentir Aludida Ya Ollenger Dicen que La Player 2 busca Show con indirectas Solo algunos se darán cuenta Y otros pues Justificarán Pero eso está bien Pues Todo el mundo trata De hacer su contenido Y eso está bien Se respeta Lánzate tu adivina divina No amigos Ese Ese adivina divina Ese adivina divina Solamente sale Cuando estoy bien Empilada Ya Lo puedo volver a hacer Porque a mí no me joden Lo puedo volver a hacer Pero cuando estoy bien Empilada Y cuando haga mi show Ahorita no Ahorita estamos tranquilos Estamos reaccionando a videos A ver Adivina divina Me tiraron un puñete Para confundirme Con los aros de cebolla Uy Oli ¿Quién soy? ¿Quién soy? No 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 Un puñete Que regrese Su player 2 Gente Igu y yo Somos solo amigos Entiendan Por favor Sí Yo estoy saliendo Yo estoy saliendo Margo Oye Esa parte Estaba bien picada Bro Que locale No Este si me ha dolido Un poco Porque Lo dice Con el timiento La última vez Que he llorado Fue antes De esta timba Que me arruinó Emocionalmente Te amaré Aunque me engañes Siempre estaré aquí Aunque me abandones Y aunque te vayas España Que desentonado Te amaré Te amaré Al zapata Por favor Por favor No 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 Pero ¿Quién tiene que ver En la ruta de la ruta? Cuando ve el video de esa maldita timba Rogaré Cada vez O mientras Trae skinny Trae skinny A tu A tu A tu Esquí conmigo Esquí donde vive ¿Vive aquí encima? O vive En otra Provección Como para cantar juntos ¿No? Lo puedes pintar Para cantar juntos Te amaré Aunque me engañes Habla skinny Siempre estaré aquí Aunque me abandones Y aunque te vayas de España Te amaré Y O sea Ni siquiera me duele Porque se burlen de mí Sino porque Me llega al pincho Con una persona cínica Que mierda La risa de la beba Esa beba Me baja No puedo negarlo Es una buena canción La verdad Esa es una Esa es una buena canción Canción miga Esta canción me encanta ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene? Esta canción me encanta Huevón ¡Pum! Concha a tu madre Me jodes ¡Pum! ¡Aperca! ¡Hijo de puta! Que chulo te voy a Esperar Que puta Voy a ser bien Pum ¡Pum! Suerte galón Como igual Agresivo Como el sus Maltratador Como King Pecan Yo te repongo Yo te repongo Te repongo Te repongo Yo te repongo Yo por respeto Mi vida ¡Pum! 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 Mi solución Es un golpe Si me pegas, yo te empujo Si denuncias, no me importa Soy seguidor, te los deja Si quieres decir al médico legista Yo me puedo defender, porque mi hija te pegué Solo empujé, te insulté, y te alcé la voz Solo empujé, te insulté, y te alcé la voz Solo empujé, te insulté, y te alcé la voz El cracker pegaría, solo te lo puedo curar ¡Polles! ¿No te es verdad? Es triste porque... ¿No pensaba en mi hijo, bro? Solo empujé, te insulté, y te alcé la voz Solo empujé, te insulté, y te alcé la voz Solo empujé, te insulté, y te alcé la voz Nunca te pegaría eso que no puedo curar ¡Polles! 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 El primero que llame en este grupo Pero estoy muy triste porque... O sea... ¡Jajaja! ¡No vale! ¡Jajajaja! Ahí también faltó El cuando lo... El de la beba cuando habla de Karen Mi colaborador, se fue con mi colaborador Se fue con mi colaborador Esa faltó tambien Este es el golpe hoy ¿Cómo me van a decir? ¿Wende? Bueno, no ¿Wende? O sea, yo soy un Wende ¿Y dónde se hagan mentiras? Esa es la historia De un cachudo Que vive en Lima Y no tiene amor propio Pobre serrano Rodando besos Mientras a su mujer Se la timbea Esa es la historia De un cachudo Que vive apostando Plata falsa Y se que gana Que tiene plata Pero vive en un cuarto ¿Cómo ocurrió? ¡DAMOS MUÑETES! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Esa es la historia De un cachudo De un cachudo De un cachudo Ay, Dios mío No puede ser No puede ser Ya pues, ole Ole Me van a estar jodiendo Ole Por favor Dame un beso Ole Ya pues, ole Un beso nada más Por favor ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajaja!